Aprovechando la nueva encuesta que el Instituto de Movilidad comenzó desde este lunes para en comisión de tarifas analizar la posible alza al costo por pasaje en el transporte público de la urbe, Señal Informativa salió a las calles a preguntarle a la población su percepción respecto al servicio y esto fue lo que compartieron. Ahorita los que tienen una certificación ya, o bueno, que ya tienen la aprobación de que obrar los siete pesos, de cualquier manera el servicio no ha cambiado, o sea, sus unidades se han mejorado y en eso se podría decir que son más cómodas, más amplias, cabe más gente y pues no vas tan apretado como antes tal vez, pero por ejemplo los camioneros el servicio no, o sea, o su trato hacia las personas, raro el que realmente esté consciente de que te está dando un servicio y de que tú estás pagando por eso. Ha mejorado conforme al anterior, pero sigue sin serlo suficientemente bueno, en momentos los camioneros de todas maneras aceleran y siguen sin respetar al pasajero. Los usuarios consideraron que aunque la modernización de unidades ha avanzado, el servicio y modo de operar de los conductores no ha cumplido con la mejora, pues con todo y ser rutas certificadas, aún se les puede ver circulando en altas velocidades, en doble o hasta en tercer carril. Oye, y si por ti, si en ti estuviera la decisión, ¿cuánto cobrarían los camioneros en guarda? La verdad, para el servicio que dan, cinco pesos son menos, sinceramente. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.